Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, primero agradecer al Dr. Miguel y al Colegio de Pediatras por la invitación. Yo la doctora Caterina Aguilar Vargas, soy médico intensivista pediatra y vamos a abordar ahorita el tema de manejo del paciente crítico pediátrico con COVID-19. Si bien la evidencia actual es poca, vamos a ir desarrollando a lo largo del tema, hablando de evidencia actual respecto a pacientes con COVID y sobre todo en niños, vamos a ir desarrollando a lo largo del tema lo que hemos encontrado o lo que existe actualmente en evidencia y el manejo que debemos de tener en estos pacientes. Bueno, empezamos con lo que es un poquito nada más de epidemiología. Al fin no es el objetivo de la plática, pero bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Sabemos que es una enfermedad que es causada por este virus, el coronavirus, que recibe su nombre por sus características que tiene de corona solar. Actualmente lo conocemos como COVID-19. Proviene de la familia Coronaviridae, de la subfamilia Coronavirinae. Hay cuatro géneros, que es el alfa coronavirus, el beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Sabemos que también es un virus de RNA con una sola cadena. Y pues un poquito del origen, que prácticamente desde los años 50 hemos tenido o se ha aislado de estos virus, bueno, de murciélagos, ratas y que han hecho transmisiones también a seres humanos. Tenemos, pues, dos antecedentes, digamos, los más recientes en este grupo de virus. Proveniente de murciélagos, sabemos en el 2002 y en el 2002, en el 2002 con el SARS, que al final se hizo una transmisión zoonótica. Y también hace, en el 2002, pues, el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente. Y que eso, pues, bueno, nos condiciona a infecciones, son transmisiones zoonóticas que al final nos va a llevar a contactos comunitarios o transmisiones nosocomiales. Este es, bueno, el desarrollo que hemos tenido a lo largo de la historia de los coronavirus desde su descubrimiento. 6 de 7 de coronavirus humanos se andan circulando con diferentes subtipos. Los más actuales, como nos lo habíamos comentado, pues, van a estar SARS, que fue en el año 2002, que fue, pues, el nuevo coronavirus. Aquí, pues, bueno, más que nada se caracterizaron los pacientes por tener neumonía y Sira. Y en el 2012, que fue el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente, que ahorita más adelante vamos a hablar como un poquito más de las diferencias de estos. Y que actualmente en 2019, lo más reciente, pues, tenemos el SARS-CoV-2, que, pues, bueno, ahorita hablaremos de él. Aquí nada más existe, pues, bueno, una diferencia entre los diferentes tipos de coronavirus a los cuales, pues, hemos referido previamente, ¿sí? En el 2019, pues, tenemos el más reciente, ¿sí? Que, pues, bueno, aparentemente la transmisión es por tocar o comer animales infectados, ¿sí? Y la transmisión, pues, bueno, también se da de un mano a mano con el contacto cercano. Las cifras son alarmantes, pues, al día de hoy, este... Tenemos 693.224 casos confirmados, ¿sí? De los cuales, pues, se reportan 33.106 muertes y con una mortalidad de 4.8%. Empezamos con mortalidades o con tasas de mortalidades al 2.3, al 2%, y actualmente, pues, estas se han incrementado. Se considera ya una pandemia y, pues, hasta la fecha, la región más afectada, pues, es Europa, con otras diferencias que podemos comparar en el año 2012, que los casos fueron menores, fueron nada más 2.494 casos, pero la mortalidad fue mucho más alta, casi un 35%. Y el síndrome respiratorio agudo grave en el 2002, que fue en China, pues, también fueron más casos, pero la mortalidad fue menor comparado con el Medio Oriente. Y, pues, los casos que tenemos cada año, que es el resfriado común, que prácticamente es una población del 15 al 30%, y, pues, prácticamente eso se está circulando todo el año, y, pues, más común en otoño e invierno. ¿Qué tenemos de antecedentes de este virus? Pues, bueno, el 31 de diciembre del 2019 se reporta, pues, digamos, el primer caso en Wuhan, China, y, pues, los primeros casos de neumonía de causa desconocida. Para el día 7 de enero se identifica la cepa causante y ya se le da el nombre SARS-CoV-2 como una nueva cepa que no se ha identificado antes en humanos. Y para el día 30 de enero ya se declara una alerta internacional. Actualmente, pues, hasta el día de hoy, a las 13 horas de la tarde, tenemos estos datos a nivel mundial, que los repetimos, 693 mil casos, con una tasa de mortalidad de 4.8, unos 33 mil casos al día de hoy. Y aquí vemos que Europa, pues, bueno, sigue siendo la región con casos confirmados, más casos confirmados, incluso más que, por ejemplo, el Mediterráneo Oriental o, pues, las Américas, que, pues, actualmente Estados Unidos, pues, es el país que más casos tiene, pero, pues, bueno, digamos, actualmente solamente, actualmente Europa es la región con más casos. En México, ¿cómo está la situación actual? El día de hoy se han reportado 1.094 casos confirmados, defunciones en 2.752, y, pues, los casos negativos, perdón, sospechosos, 2.752, los negativos son 5.632 y defunciones de 28. En Yucatán, ¿cuál es nuestra situación actual? Hasta el día de hoy, pues, tenemos casos positivos 46, de los cuales ya se han descartado 137 y los casos sospechosos son 18 y hasta ahorita no se ha reportado ninguna defunción en el Estado. Es la situación en la que nos encontramos nosotros actualmente. Sabemos que el periodo de incubación de este virus es de 2 a 14 días, el promedio puede ser de 3 a 7, que hay una transmisión de humano a mano, no existen tratamientos específicos ni vacunas, solamente son las medidas de soporte, y que la letalidad es de 4.8% y va en aumento. ¿Qué más sabemos? Pues, bueno, que en las etapas tempranas, pues, los datos clínicos que estos pacientes reportan, pues, es fiebre, mayores de 38 grados en más del 90%, tos seca, dolor torácico, disnea, rinorrea, malestar general, náuseas, vómitos y cefalía y dificultad respiratoria, que, bueno, digamos, son síntomas muy comunes de alguna gripe. En etapas avanzadas, ya, pues, los pacientes pueden presentar cualquiera de estos síntomas, además de SRA. Y, pues, lo característico, aunque no en todos los casos, es que la radiografía de tórax está con radioposidades bilaterales y las biometrías hemáticas con presencia de leucopenia y linfopenia, esa es información general. ¿Existe menor afectación en niños? Sí. La realidad es que sí. Hay varios factores. Entre eso, pues, bueno, la menor exposición que estos tienen, que hay menor frecuencia de comorbilidades predisponentes, hay una respuesta inmunológica diferente y, pues, hay una menor afinidad del receptor celular de la enzima convertida en geotensina tipo 2, que, bueno, sabemos que se desarrolla más en los adultos y, pues, en un caso, en algunos casos se ha reportado, pues, el desarrollo en vía aérea, este, en superior y, pues, bueno, los niños, digamos, tenemos menos desarrollo de estos receptores. Sabemos, pues, bueno, de la persistencia en las superficies del coronavirus es importante también, por eso, pues, las recomendaciones de estar con limpiezas continuas de las superficies, en los aluminios dura 2 a 8 horas, en los guantes 8 horas, en el madera 4 días, el vidrio en 4 días y papel 4 a 5 días y, pues, bueno, el plástico en 5 días hasta el momento. ¿Cuál es la definición operacional que tenemos al momento? Esta es la más actual, que fue del día 24 de marzo del 2020, pues, es cualquier persona que se modificó. Recientemente es cualquier persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas. En este caso, tos, chevro y cefalea y acompañado de al menos uno de los siguientes signos y síntomas que, bueno, sabemos disnea, que es considerado un dato de gravedad, artralgia, mialgias, odinofagia, dolor faringio, rinorrea, conjuntivitis, perdón, o dolor torácico. Un caso confirmado, pues, es aquella persona que cumple con la definición operacional de caso sospechoso y que cuenta con diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud, en pública reconocidas por el INDRE. En menores de 5 años de edad, pues, la irritabilidad puede sustituir la cefalea. Esos son datos que seguramente ya todos conocemos. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues, bueno, tenemos que recordar que mucha de la evidencia que tenemos es referida de guías en adultos, pues, dado que los niños tienen menor afectación. Estas son las primeras evidencias que salieron, pues, bueno, del antecedente de lo que hubo en China, donde, pues, bueno, el mayor número de casos se presentaban en pacientes entre 50 y 69 años y el mayor porcentaje de muertes eran entre los 42 y 9 por ciento entre las muertes de las edades de 50 y 69 años. También, pues, en estos pacientes se desarrollaron más en pacientes que tenían hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares o enfermedades respiratorias crónicas, que, bueno, digamos, tal vez es por eso que el niño se presenta menos, porque existen menos comorbilidades en ellos. Afortunadamente, 80 por ciento de los casos han sido leves, ya sea sin neumonía o alguna neumonía leve. Únicamente el 13.8 por ciento de los casos son severos, que se han acompañado de disnea, insuficiencia respiratoria, el índice de presión parcial de oxígeno y FIO2 menores a 300, infiltrados pulmonares, pues, mayores al 50 por ciento en las primeras 24 a 48 horas. Y el 4.7 por ciento de los casos críticos, que, bueno, aquí ya entran falla respiratoria, choque séptico y falla orgánica múltiple. Los tres síntomas cardinales que más se presentaron en este grupo de pacientes, pues, bueno, fue tos, fiebre y dificultad respiratoria, y se consideraba que diarrea también podría ser uno de los síntomas. Realmente esto es algo que va cambiando día a día, es la información que tenemos hasta el día de hoy, pero seguramente esto irá creciendo e irá cambiando. Los cuadros clínicos que se presentan, pues, bueno, cuadros no complicados, que pueden ser los síntomas de un resfriado común, neumonías leves, la neumonía grave también. El paciente, bueno, la neumonía grave involucra, pues, ya los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, estén aguda, y los pacientes, pues, bueno, con SRA, sepsis y choque séptico son los cuadros que se han descrito en este tipo de pacientes. Se hace también la recomendación a la clasificación de severidad de los pacientes. Los casos leves, pues, sabemos que son síntomas leves y manifestaciones de neumonía. Los casos moderados, pues, aquellos que tienen fiebre y síntomas respiratorios, y manifestaciones radiográficas de neumonía. Y en los casos graves, que, pues, bueno, como les he comentado, pues, es una clasificación para adultos. La frecuencia respiratoria mayor de 30, las saturaciones de oxígeno menores a 93% en reposo, con una PAFI menor de 300, y una progresión del 50% de las imágenes radiográficas o tomográficas en las primeras 24 a 48 horas. ¿Cuál es el caso crítico? El caso crítico ya es cuando existe una falla respiratoria que requiera ventilación mecánica, choque, otra falla de órganos que requiera manejo enútil, y que, pues, bueno, estos criterios los podemos nosotros transpolar para el paciente pediátrico y los criterios de ingreso. Un paciente que cumpla con estos criterios o transpolarlos a lo que sean los criterios en los pacientes pediátricos, pues, requiere de manejo en una unidad de cuidados intensivos. En el estadio temprano, pues, bueno, ellos lo dividieron también en una presión parcial de oxígeno menor a 100, con una PAFI menor de 150, con una distensibilidad del sistema respiratorio mayor a 30, y que no hubiera otra falla de ningún otro órgano. El estadio intermedio con una presión parcial de oxígeno de menos de 60, con una PAFI menor de 100, una distensibilidad del sistema respiratorio, pues, mayor a 15, y, en este caso, sí, con disfunción de algún otro órgano. Bueno, y ya han estado tardíos en casos más graves, con una PAFI menor a 60, con una distensibilidad del sistema respiratorio menor a 15, hay consolidación difusa en ambos pulmones. Estos pacientes, pues, bueno, ya requerían de ECMO, había falla grave de órganos vitales, y la mortalidad era alta. Digamos, esta es, pues, es bibliografía que se refiere de los pacientes que estuvieron ingresados en China, y cómo ellos fueron dividiendo, y cómo fueron haciendo ellos el triage, para dividir la gravedad a los pacientes por su estado de gravedad. El cuadro clínico en niños, pues, bueno, lo más característico es que presenten fiebre, más del 50% se ha reportado, todos en un 51.5%, odinofagia, rinorrea, diarrea, y, pues, se ha reportado que en pacientes que tienen patología de base previa, el 6% casos infectados de COVID. Regularmente, el cuadro de los niños, afortunadamente, es leve. No hay reportes, pues, realmente amplios de niños con comorbilidades importantes. Los laboratorios, a diferencia del adulto, regularmente los linfocitos son normales, a diferencia del adulto que podemos ver linfopenia, leucopenia. Puede haber linfocitosis, sin embargo, en el 42% de los casos, la linfopenia es menor a 5% en ellos. La PCR es baja, regular en tres cifras menores a 5 miligramos por litro. Y, pues, hay también elevación de las procalcitoninas, están en 48 respecto. La procalcitonina en niños, incluso, más elevada con respecto a los adultos. En pacientes graves, ¿qué es lo que se ha observado? Que existe, pues, un descenso del recuento plaquetario, hay elevación de enzimas hepáticas, LDH, enzimas musculares, elevaciones de mioglobina, elevación de ferritina, alteraciones en la función renal y coagulopatía, con prolongaciones de los tiempos de coagulación, y elevación del dimerodén. Que la elevación del dimerodén en adultos ha sido como un sudato de mayor gravedad. En los estudios de imagen, pues, bueno, es común encontrar opacidades bilaterales en vidrio desmerilado, y, pues, consolidaciones pulmonares múltiples. En la TAC también hay imágenes de consolidación en bases pulmonares y en segmentos posteriores. Y, pues, bueno, el ultrasonido, que, digamos, sería nuestra mejor herramienta, pues, se ha comentado del síndrome intersticial ecográfico difuso, que, pues, bueno, en adultos se caracteriza por la aparición de líneas B de Kerley, las cuales, en estas situaciones, pues, bueno, hay una deformación y un agrandamiento de las líneas. Se puede observar incluso derrames, imágenes de broncograma aéreo con el ultrasonido. En niños, pues, bueno, hay ocho series de casos, de series de casos, perdón, en China, con un total de 286 niños, y lo que se encontró en ellos es que la radiografía de tórax es normal en el 52% de los casos y patológica en el 48%. De este 48%, solamente en el 15% de los pacientes hay neumonía, hubo neumonía bilateral y el 33% tuvo neumonía unilateral. Pues, por eso, en muchos casos, se prefirió realizar el estudio tomográfico, donde, pues, aquí sí se encontró que hubo un 66% de tomografías patológicas, que la característica más importante, pues, era que era un patrón de vídeo deslustrado y consolidación con NALO. Aquí, por el contrario, la neumonía bilateral se encontraba más frecuentemente y en formas más tempranas, con un 42% y una neumonía unilateral del 24%. Vamos a adentrarnos ya un poquitito más a lo que es el manejo en el paciente pediático grave, ya después, como de esta introducción de lo que es el tema, la verdad es que es un tema bastante amplio, pero vamos a entrar ya al tema de fondo. La realidad es que es afortunadamente, pues, la evidencia, les vuelvo a comentar, es poquita. No hay tantos casos de niños en graves y por eso no se han hecho tantos estudios. Tenemos que extrapolar o seguir muchas veces las recomendaciones que se hacen en adultos. Sin embargo, las recomendaciones que se hacen en los niños es, pues, continuar con nuestras guías, en las guías prácticas que tenemos actualmente. Estas recomendaciones, pues, bueno, la forma grave de presentación, pues, requieren únicamente terapia intensiva en un 5% de los casos. La mortalidad en estos casos es hasta 7 veces mayor en regiones con menor experiencia y cuidados críticos, 2.9% versus 1.4%. Hay que diferenciar otras enfermedades como es influenza. Las causas de la muerte, pues, son la hipoxemia progresiva y la disfunción multiorgánica. Aquí hay, pues, unas recomendaciones del manejo que tenemos que dar en los pacientes críticamente enfermos. Pues, los lineamientos, pues, son asociados al manejo del SDR-A, el tratamiento conservador de los líquidos intravenosos, antibióticos empíricos, considerar ventilación mecánica invasiva temprana, estrategias de ventilación de protección pulmonar, posición prona durante la ventilación mecánica y, pues, bueno, considerar ECMO. Ese es el manejo, pues, crítico habitual que se le da a los pacientes. Existen algunas modificaciones a este manejo que, pues, bueno, si se pueden realizar, están muy recomendadas, ¿no? Como la admisión de pacientes en habitaciones privadas, si es posible. El uso de mascarillas oficiales, de mascarillas faciales, pues, para pacientes sintomáticos durante la valoración y la transferencia. Mantener una distancia de por lo menos dos metros entre los pacientes. Mucha precaución al utilizar la ventilación no invasiva con las puntas nasales de alto flujo o la ventilación no invasiva en compresión positiva debido a que existe, pues, el riesgo de dispersión del virus en forma de aerosol a lo que es el personal médico. Y, pues, en procedimientos generadores de aerosoles, pues, se recomienda utilizar el N95 y la protección ocular. Pues, es importante planear, asegurar el entrenamiento al personal en la prevención y el control de la infección, incluyendo el uso del equipo protector. Planificar muy bien a nivel local y regional si se presenta un aumento, si se presenta aumento potencial de los casos. Hay que planificar muy bien lo que son los recursos y las unidades de cuidados críticos que van a ver a disposición estén de los pacientes. Y, consideraciones específicas respecto a esto, pues, las terapias antivirales inmunomoduladoras no han probado ninguna efectividad para el tratamiento de COVID-19. Y las consideraciones éticas para participar en ensayos clínicos que, bueno, sabemos que es un tema que está aún en marcha de muchas investigaciones y de muchos ensayos. El manejo, sabemos, no es muy diferente a la mayoría de las infecciones que causan insuficiencia respiratoria. En sus formas más graves que es el SRA, el síndrome de dificultad respiratoria aguda o el PARS para pediatría, pues, es la base del manejo de nuestros pacientes. Se recomienda siempre, pues, seguir las guías. Las guías que tenemos actualmente nos apoyamos también con las guías de los adultos, las referencias o los pocos estudios que se han hecho en niños, pues, también son válidos. De las medidas generales que tenemos que tener en estos pacientes desde su momento o de su llegada, pues, sería el manejo de la vía aérea con administración de oxígeno en la estabilización con la finalidad de mantener las saturaciones por arriba del 94% cuando se presenta algún signo de alarma. Considerando signos de alarma, la dificultad respiratoria severa, la cianosis central, el choque, coma o convulsiones. Hay que hacer una monitorización estrecha para identificar deterioro clínico, si hubiera insuficiencia respiratoria estén aguda o choque, ¿sí? Exámenes de laboratorio para identificar fallas orgánicas e identificar a estos pacientes y entender las comorbilidades que existen en él. ¿Qué laboratorios podemos solicitar a la llegada de esos pacientes ya que están en una unidad de cuidados intensivos o va llegando si tenemos nuestra área destinada para los pacientes en condiciones de gravedad? Pues, hay que realizar la PCR para determinar si son portadores de SARS-CoV-2. ¿Existen falsos negativos? Sí, sí existen. Cuando existe una alta sospecha de que el paciente pueda estar infectado sin embargo la primera prueba es negativa se recomienda realizar una segunda prueba a las 48 horas. Se recomienda realizar muchas veces una toma de muestra de un aspirado bronquial, ¿sí? Es la recomendación como más fuerte que se hace incluso versus a los lavados bronquialveolares porque existe mayor riesgo de contaminación del personal de salud. Realizar un hemograma completo en estos pacientes, la gasometría como para la base de nuestro manejo que ahorita ahora vamos a ver. La coagulación hace mucho énfasis en el límero D porque pues bueno al menos en adultos se ha mostrado como un laboratorio que ha dado mayor gravedad en estos pacientes entonces por eso pues en niños se trata de transpolar también esto y además de la relación que puede tener con las coagulopatías. Una bioquímica completa para valorar todo lo que es la función renal, metabólica, enzimas cardíacas, BNP, troponinas, cultivos es importante en realizarlos si sospechamos de alguna coinfección bacteriana o algo hay que tomar los cultivos pertinentes conforme el paciente se vaya desarrollando. En los pacientes que se sospecha que pudieran tener síndrome hemofagocítico pues hay que tomar fibrinógeno y ferritina pues para completar el diagnóstico. En los estudios de imagen pues bueno se recomienda la radiografía de tórax portátil al menos de ingreso no es un estudio que sea digamos obligatorio completamente en la evolución del paciente. Es importante en estos pacientes pues llevar más que nada el manejo de la evolución clínica más que la imagen y el riesgo de estar trasladando a los pacientes si no contamos por ejemplo con un equipo portátil. La tomografía pues nos serviría también de ingreso no está indicada rutinariamente y pues la ecografía que hasta ahorita pues bueno sería como lo más recomendado es sencilla y en algunos lugares pues bueno disponible tal vez no en todos lugares pero en adultos del manejo de estos equipos pues es mucho mayor que muchas veces con nosotros los pacientes estén pediátricos pero que bueno se hace a pie de cama es barata y no involucra tanto riesgo de infección. Nos va a servir para dos cosas para lo que es la evolución de la patología pulmonar y también para la valoración hemodinámica. Este pues bueno es una recomendación que se hizo de la intubación y la ventilación de los pacientes que fueron admitidos con COVID-19 también se hizo en adultos y la revisión pues nos dijo que 3.2% de los pacientes requirieron intubación y ventilación que es muy importante en estos pacientes seguir las recomendaciones de autoprotección y establecer medidas de protección pulmonar posición prona se da analgesia adecuada y cuando se recomendó o se recomienda la intubación en estos pacientes cuando no hay mejoría de la dificultad respiratoria cuando tienen taquimina mayor de 30 hipoxemia con una PAFI menor de 150 después de dos horas de dispositivos de alto flujo o de ventilación no invasiva y que el paciente no mejore y lo importante y lo más primordial es nunca retrasar la intubación en estos pacientes. Aquí tenemos algunas recomendaciones que se realizan para la secuencia rápida de intubación pues bueno esto ya creo que lo hemos ya visto las recomendaciones específicas que se hacen es evitar lo que es la ventilación con bolsa válvula mascarilla por el riesgo que puede producir el emitir partículas de aerosol al personal de salud y mayor riesgo de contaminación se recomienda más únicamente la preoxigenación con mascarilla reservorio y pues prácticamente una intubación en directa. ¿Qué puntos importantes hay que tener en cuenta? Pues hay que evitar tubos endotraqueales para evitar fugas la preoxigenación con mascarilla como ya les había comentado la secuencia rápida de intubación tiene que ser por personal experto ya que muchas veces los pacientes tienen una capacidad residual funcional muy baja y el tiempo de apnea es corto y de preferencia si se tuviera la habilidad usar una videolaryngoscopía conectar de una vez todo el equipo de camnografía y el sistema de aspiración cerrado antes de hacer la conexión del paciente al circuito del ventilador no iniciar los ciclados respiradores hasta conectar al tubo endotraqueal siempre la recomendación de sistemas de aspiración cerrada filtros de alta eficiencia para evitar la contaminación y muy importante evitar desconexiones en el paciente si se presentara la situación de requerir resucitación cardiopulmonar pues bueno si existe hay un riesgo elevado de generar aerosoles con las compresiones por lo que se recomienda la intubación rápida con tubo de balón conectar al circuito cerrado y a partir de eso ya comenzar con las compresiones torácicas es muy importante recordar la seguridad y el equipo de protección personal que debemos utilizar antes de poder ayudar o de tratar a un paciente primero debemos de protegernos a nosotros de lo más importante que tenemos que tener en cuenta en el manejo de estos pacientes es el soporte ventilatorio que realmente hay que basarnos en las guías que tenemos más actuales sabemos ya en los criterios de SRA en los niños que bueno vamos a clasificar su severidad de acuerdo a los índices de oxigenación a diferencia de los adultos que bueno todavía tienen ahí una clasificación de acuerdo al PAFI pero en niños todavía nos vamos a ir con lo que es los índices de oxigenación y los criterios de PALIC ya las clasificaciones de leve moderado y severo pues severo ya con índices de oxigenación es mayores a 16 o si no contáramos con una gasometría arterial podríamos hacerlos con índices de saturación de oxígeno mayores a 12.3 sabemos ya la fisiopatología hay un incremento en el movimiento de las proteínas y los líquidos a través del pulmón incremento del peso del pulmón y la pérdida del tejido pulmonar aireado hay desregulación de la inflamación actividad inapropiada de los leucocitos y todo este daño que existe a nivel de la membrana al biolocapilar y que evita que haya un buen intercambio gaseoso hay hipoxemia podemos encontrar infiltrados radiológicos bilaterales aumento de mezcla venosa hay también una disminución de la capacidad residual funcional y ¿qué recomendaciones se hacen acerca a la ventilación no invasiva? pues si se va a utilizar no se hace una gran recomendación por el riesgo que existe de que haya una mayor contaminación pero si bueno queremos utilizarlo en estos pacientes pues preferiblemente que sean de doble rama para evitar mayor riesgo de contaminación colocar filtros antimicrobianos de alta eficiencia y se recomienda utilizar la mascarilla facial total como primera alternativa se recomiendan utilizar PEP altas y presiones de soporte bajas esto para evitar que haya volúmenes corrientes altos se recomiendan menos de 9 mililitros por kilo y siempre va a ser importante en estos pacientes pues valorar lo que es la intubación o la tracheal precoz en las próximas o en las siguientes dos horas a que se instale la ventilación no invasiva si no existe mejoría respiratoria la ventilación mecánica pues bueno nos va a servir para mantener un adecuado intercambio de gases minimizar el riesgo de daño pulmonar reducir el trabajo respiratorio pulmonar optimizar es importante también optimizar el confort del paciente y reducir el tiempo de intubación las metas que se proponen es que pues hay que ser permisivos con una con una presión parcial de oxígeno entre 55 y 80 una saturación entre 88 a 95 un pH de mayor a 7.3 la OMS recomienda entre 7.1 a 7.3 y CO2 es permisivos en el caso de que no existiera hipertensión endocraniana las medidas de protección pulmonar que se recomiendan pues son manejar volúmenes corrientes adecuados cuando existe una distensibilidad respiratoria disminuida se recomienda entre 3 a 6 mililitros por kilo cuando hay una distensibilidad respiratoria adecuada pues lo normal es 5 a 8 hay que mantener las presiones mesetas en menos de 28 aunque en adultos se recomienda o se permite hasta menos de 30 hipercambio hipoxemia permisiva y optimizar lo que es la capacidad es residual funcional con un nivel de PEP óptimo la presión de distensión se recomienda que sea menor a 13 la presión de distensión se obtiene con una la diferencia entre las presiones mesetas o presiones salveolares menos el PEP y como podemos nosotros realizar esta o saber cuánto tenemos de presión en meseta pues primero hay que tener algunas condiciones que el paciente esté con una ventilación controlada por volumen con una ventilación pasiva esto se logra con sedación con relajación muscular y se realiza una pausa inspiratoria de 5 segundos con lo cual bueno nos va a permitir que al hacer esta pausa inspiratoria pues bueno haya una disminución de la presión de la vía aérea antes de que caiga y se forma una pequeña meseta antes de que caiga su presión basal y entonces aquí tenemos lo que marca regularmente lo vamos a hacer en las gráficas de presión tiempo donde vamos a observar esto que aquí tenemos nuestra presión alveolar o presión en meseta y la diferencia de esta presión de nuestra presión inspiratoria pico menos nuestra presión en meseta que muchos de los ventiladores nos traen ya digamos los datos que queremos nosotros algunos se tienen que hacer de manera manual pero la gran mayoría ya trae los resultados con solamente cambiarlos y ponerlos en el monitor entonces al hacer esta diferencia pues nos va a permitir también cuánto tenemos de presión meseta también hacer un taller ventilatorio para saber cómo está la distensibilidad del paciente y qué tipo de patrón tiene restrictivo o obstructivo es importante en estos pacientes mantener unos PEP óptimos sobre todo para mantener una adecuada capacidad residual funcional una estrategia pues lo que se intenta con esto es una estrategia de pulmón abierto y pues en los pacientes con SRA severo se recomienda o se prefiere tener un PEP alto pero no se aconsejan en estos pacientes que se utilizan en maniobras de reclutamiento a menos lo que se ha reportado en los niños este es un esquema que pues ha salido actualmente que se ha utilizado en los pacientes adultos que bueno ellos dependiendo de los niveles de PAFI que tengan los pacientes desde su ingreso han utilizado o han adoptado las conductas de ventilación en posición prona prácticamente de manera inicial este vamos a proseguir para no detenernos más aquí de todas maneras mandaremos la presentación la posición prona está pues recomendada ha demostrado que mejora los niveles de oxigenación y disminuye los requerimientos de la ventilación mecánica en adultos en los que no se ha alcanzado un adecuado reclutamiento pues ha resultado muy efectivo este método y pues en pacientes que tienen SRA moderado grave se recomienda que haya una una ventilación en posición prona durante 14 16 horas incluso se ha recomendado en pacientes que pues no están ventilados en los intercambios cada 4 horas de la de la posición hay que considerar ventilación en posición prona pues pero pues también hay que asegurar que se tengan los recursos apropiados y los protocolos de seguridad en el hospital en que se va a realizar más específicamente el manejo de los corticoides lo que se ha demostrado es que en los pacientes con COVID-19 todos estos son referencias pues en adultos incrementaron la mortalidad y las infecciones asociadas no se recomienda administrar de forma rutinaria en cuanto a lo que tenemos en niños no se recomienda como una práctica de rutina y pues no se puede recomendar hasta el momento y existe una fuerte recomendación hay otros tratamientos auxiliares que tenemos que tener en cuenta la sedación va a ser importante estar monitorizando al paciente se recomienda recibir que se les entregue la sedación mínima efectiva para facilitar todo lo que es la ventilación mecánica establecer metas y protocolos también de destete para evitar el riesgo de que puedan presentar síndromes de supresión y pues valorar en forma periódica pruebas de esfuerzo pues para poder retirar de manera temprana el ventilador desgraciadamente pues no existen estudios pediátricos la sedación inadecuada pues sabemos que es potencialmente peligrosa además nos va a llevar a un retraso en el retiro de la ventilación nos va a llevar a un desarrollo de síndrome de supresión que muchas veces es más complicado y más extenso tratar esta complicación más que los problemas asociados a la ventilación no hay estudios y falta hacer varios estudios a largo plazo pues para saber cuál es la mejor sedación para estos pacientes el bloqueo neuromuscular recientemente se recomienda que considerarla si no hay una sincronía con el ventilador y no se logra limitar el volumen tidal o en caso de que los pacientes tengan hipercania hipoxemia refractaria también se recomiendan los pacientes que están en posiciones este en pronas o aquellos pacientes que están con presiones mesetas también altas se ha recomendado el bloqueo neuromuscular el óxido nítrico pues tampoco tiene una gran esta recomendación no aporta ninguna mejoría al menos en los adultos y únicamente pues se recomienda como valorar su uso en casos de que exista o que persista la hipoxemia tras la optimización de todas las medidas de protección pulmonar como una terapia de rescate muchas veces el óxido nítrico se usa como una terapia de rescate para los centros donde por ejemplo tienen este enegmo o una terapia puente mientras se hacen las conexiones el manejo de líquidos sabemos que los líquidos se tienen que utilizar de forma conservadora la sobrecarga hídrica afecta la oxigenación de lo más importante que hemos visto la nutrición en el paciente se recomienda que sea de preferencia en una nutrición enteral versus la nutrición parenteral es lo que nos recomiendan las guías y los niños con evidencia de una adecuada entrega de oxígeno excluyendo aquellos que tengan cardiopatías cianógenas pues se recomienda que tengan una concentración de hemoglobina mayor a 7 para considerar la transfusión en pacientes con PARS que es lo que no se recomienda en pacientes con neumonía grave broncodilatadores aspiraciones de rutina las maniobras de reclutamiento alveolar se demostraron que no disminuyen la mortalidad aunque en adultos mejoraron la oxigenación y los días de estancia los modos ventilatorios no convencionales como BAFO no se recomiendan tampoco se recomienda la ventilación mecánica no invasiva el óxido nítrico inhalado las prostaglandinas y los antifúgicos sin evidencia de infección micótica en el soporte hemodinámico pues bueno es muy poco lo que se reporta en los niños en adultos entre el 1 al 35% refieren shock y entre el 7 al 23% presentan elevación de marcadores de daño cardíaco las fases iniciales de resucitación pues nos vamos a basar en las guías actuales del survival in sepsis que pues bueno nos recomiendan la fase inicial de resucitación con expansores de volumen con cristaloides con volúmenes pequeños de 10 a 20 mililitros por kilo no se recomienda el uso de gelatinas ni almidones y posterior a la fase de resucitación inicial se recomienda el manejo de líquidos conservador y pensar en el inicio de terapias para eliminar esta sobrecarga ya sea diuréticos terapias de reemplazo renal y otros tipos de terapias que tenemos ya por último del tratamiento farmacológico pues bueno está basado o está enfocado al tratamiento antivírico específico y al tratamiento dirigido para controlar toda esta respuesta inflamatoria que presentan algunos pacientes yo creo que han oído hablar del síndrome de tormenta de citoquinas que se ha presentado o se ha reportado en los pacientes de mayor gravedad que nos llevan a una falla multiorgánica fulminante y elevación de citoquinas esto vuelvo a repetir reportado en adultos y que el tratamiento se ha dado con corticoides e inmunosupresores lo importante es que no existe una evidencia actual de ensayos clínicos controlados para recomendar algún tratamiento específico para el coronavirus todo está en marcha son ensayos en marcha investigación en marcha entonces si se va a utilizar alguno de estos tratamientos siempre tiene que ser bajo una estricta monitorización clínica los antibióticos no está indicada su administración sistémica únicamente se va a valorar de acuerdo a la función de la gravedad del cuadro en función a la gravedad del cuadro clínico y si existe una sospecha sobre infección bacteriana en estos pacientes pues igual nos vamos a basar a las guías o al sí pues a las guías que tenemos de sepsis para saber qué antibiótico vamos a utilizar en estos pacientes los antitérmicos se recomienda el uso de paracetamol los antiinflamatorios nuestros videos pues bueno sabemos que es una ahora están en debate de los antivirales el tratamiento se debe individualizar se recomienda únicamente el tamivir en los casos en que se tenga riesgo o se confirma una coinfección con influenza los demás lopinavir y ritonavir pues están todavía en estudios recientemente salió el 18 de marzo el estudio con estos medicamentos en los adultos donde pues no hubo una mejoría clínica incluidos lo que son en todos aquellos puntos que estaban determinando como la carga viral y la mortalidad no hubo ninguna mejoría y por el contrario tuvieron mayores efectos adversos el rendisivir pues la verdad es que todavía están en marchas de investigación cloroquina hidroxicloroquina no existe una evidencia actual de su uso en COVID-19 lo que se usa o se recomienda en algunos centros especializados es en pacientes que están en áreas críticas en pacientes graves que ingresaron a terapia inmunodeprimidos con neumonías intersticiales en cuanto al tratamiento en inflamatorio el tocilixumab no hay evidencia para su recomendación en uso del COVID-19 y pues igual o sea sería para pacientes graves tiene mayores efectos secundarios tiene mayor susceptibilidad de infecciones y alteraciones hepáticas por lo cual no está recomendado de igual forma los corticoides sistémicos no están recomendados hay algunas indicaciones pero que no tienen relación con el COVID-19 como tal sino pues para manejos independientes SRA, choque séptico encefalitis síndrome hemofagocítico inmunoglobulinas intravenosas también no está indicado su uso incluso pues en adultos en algunos centros donde se tenga se puede utilizar el soporte extracorpóreo en sitios con experiencia en ECMO considerar referir a los pacientes con hipoxemia refractaria a pesar de las medidas de protección pulmonar se recomienda no hay cambios en las indicaciones son las indicaciones habituales para el manejo del paciente en con ECMO y pues el pronóstico que se reportó en estos pacientes pues fue en los niños fue un pronóstico leve del 55% de los casos documentados únicamente se reportaron un 5.8% de casos graves y la letalidad en China menos en los casos reportados hasta ese momento fue un caso en 2143 en un paciente de 14 años y pues bueno hasta esa fecha había una letalidad del 0% de fallecidos en Italia lo importante de esto si bien es que tengamos o sepamos del manejo del paciente también es la importancia del cuidado que nosotros tenemos que tener antes de llegar a casa aquí se hacen estas recomendaciones de todas las medidas que tenemos que tener es importante llevarnos a casa también el uso de siempre el equipo completo de protección personal para nosotros y estarse informando constantemente porque este es un tema que diariamente cambia diariamente hay temas nuevos entonces no podemos quedarnos con lo que tuvimos hace una semana es importante seguir empapándonos de lectura que sea científica y que sea pues con un buen nivel de evidencia para poder aplicarlo a nuestros pacientes y muchas gracias el tema es un poco extenso pero gracias gracias